El señor de la Mariana Hace ejercicio, a ver, uno Levantar, a ver Levantar el piecito El piecito, a ver A ver el señor de la Mariana A ver cómo hace Un besito para la Gladie, a ver Un besito para la Gladie Un beso para la Gladie A ver Besito El besito A ver si